Vale, hola amigo, ¿qué tal? Amigo, véngase, véngase amigo Véngase amigo, vale, no, vale, por detrás no me vienen Eso es bueno, eso es bueno, es bien Venga, vamos, 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 vamos Venga, ¿lo he matado? Sí, vale, muy bien, muy bien Ahora me vienen por otro lado, vale, esto es un non-stop ¡Vamos! 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 Dios, la que acabo de hacer ahí ¡Vamos! ¡Tututututu! Y hasta luego, madre mía Madre mía, eso se merece un like O sea, la del bloque su... Este es el que ha hecho la del bloque de suicida Hola, platanitos, ¿qué tal? Soy Maxi, bienvenido a Minecraft, estamos en un nuevo video de Skyward Y nos encontramos aquí en los servidores De QCraft Games, y bueno, platanitos El video de hoy voy a jugar a los nuevos mapas que han metido en el servidor Ya sé que habéis visto 5.589 Vídeos diferentes sobre los nuevos mapas, pero No he tenido la oportunidad ni siquiera de jugarlos Porque llevo dos días prácticamente en mi cuarto Editando cositas, cambiando la pared de color Y cositas muy, muy raras Así que bueno, tengo muchísimas ganas de jugar Y de repartir helados Porque estamos en el mapa de Sundae Que son como unos pequeños heladitos de estos Como los que se venden en el McDonald's Y quiero convertirme, ¿vale? En el heladero de Skyward Vale, vamos a repartir Dos tipos de helados en concreto Vale, os voy a enseñar Los dos sabores que tengo Primero tengo el sabor plátano Y luego tengo el sabor pink canario Vale, ¿cómo diferenciar del sabor plátano al sabor pink canario? Pues sabor plátano es cuando vamos a matar a alguien Y lo matamos tal cual Sabor pink canario es cuando Lo tiramos para la caca O sea, como pink canario toda la vida O sea, venga, vamos a ver Hola, bebé ¡Oh! Venga, señor Si no viene usted Le entro yo por debajo, ¿eh? Hola, amigo, 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 amigo Amigo, amigo Gracias por tus cositas Vale, voy a comer el plátano antes de que venga el otro Vale, con cuidado más Así Asoma la cabecita No viene nadie Vale, vale, vale Vamos a ir por el otro señor Que va muy chetado Y yo quiero sus cositas Venga, primer helado ha sido de plátano Así que bueno Tenemos que ponerle la musiquita esta típica de heladería En plan Vale, amigo, amigo Hola, heladio Vale, heladio Es gracioso porque le voy a dar un helado a heladio Heladio, helado Ja, ja Vale Vale, heladio Heladio Vamos No, no Me he quedado bugueado Me he quedado bugueado Lo he visto, ¿no? Me he quedado bugadísimo Pero bugueadísimo, bugueadísimo, bugueadísimo Vale Bugueadísimo con esa flecha Que no me he dejado poner los bloques Ahora sí, vale Tranquilidad más Tranquilidad Vale, voy a tomar en otro plátano Porque viene aquel Tomotivado Viene aquel tomotivado Viene aquel tomotivado Y a volar, amigo Vale, hasta luego Gracias por tu cosita Bueno, gracias por tu cosita No, porque ha salido volando Vale, ya llevamos ya unos cuantos Helados repartidos Hemos repartido helado a heladio Vale Venga Vamos, 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 vamos ¡Uoh! Ahí Combo de lag Más pin canario Igual a fatality Vale Vale, voy a coger un par de bloques Ya que estoy Aunque tengo 37 Pero Este mapa es un poco Es como un carrusel De gente que te viene O sea, es muy Muy increíble O sea, me gusta el mapa Es muy dinámico Y eso es lo guapo de Skyward Vale Tenía aquí unos pantalones No sé de quién Creo que es del primer señor que maté Y no me había dado ni cuenta O sea, madre mía Masis hasta El retrasito Olvidadizo Vale, a ver Hay una al frente Vale, gracias Vale, ahí lo estoy viendo Vale, por detrás no viene nadie Pues perfecto Ahora me centro Y mira por este señor de aquí Al señor de aquí Señor de aquí El Bob Spamming no, eh Bob Spamming no, eh, señor Vale, con cuidado Ahora, amigo 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 A ver Entre tú y yo Vale Estamos aquí Vale En un mapa de heladitos Y yo soy el heladero Con lo cual Este mapa me pertenece Por cierto Hablando de helados Que solo tengo para comer O sea Un estofado de champiñones De estos y ya está No tengo más Madre mía Madre mía Me da a mí que no va a quedar sin comida O sea Es gracioso Porque voy a estar repartiendo helados Pero a su vez No voy a tener helados para mí O sea Al señor Señor, señor, señor Venga Pille, pille Buah Perfecto Vale, muy bien Ahora sí tengo que comer rápido Come más Vamos a ver si se han dejado algo Por los cofres Por favor Madre mía Que no había escalera Madre mía Vale, sí había escalera Me he metido por donde no era Madre mía Estoy a un corazón Estoy más muerto que calleja Madre mía No Vale, se han quemado Se han quemado Comida por favor Comida Comida para mí Que vienen Que vienen Que vienen No A este no me lo envíes Hasta luego Vale, lo he matado Lo he matado No Ah, hola Es Ted Ted Vale, vale Ya sé quién es Espérate Este es Ted Vale, vale, vale Este es Ted Vale, es un platanito Muy fiel Que ganó el sorteo Del mes anterior De Instangame Así que, bueno Un saludo Ted Yo sé que es platanito Corazón Dime ¿Tienes comida? A ver, voy a ver si Tiene comida Ted Por favor Ted, dame comida Comida Ted, dame comida Por favor Dios, no me había dado cuenta De que estaba, tío Me alegro un montón de verlo Porque he hablado con él varias veces Y es un gran suscriptor Así que, bueno Un saludo grande Gran platanito Y, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale, solo queda un señor A ver, ¿dónde está? Eh, vamos Ted Venga Vamos a ganar Los dos juntos de esta partida Porque te lo mereces Porque eres un gran suscriptor Y te quiero mucho Venga, ahí está Vale, vámonos Vámonos Sí señor Sí señor Esto lo ganamos Repartiendo helados Y luego le daremos un heladito A Ted también Que es Pupuni Un helado de zanahoria Para ti Un helado de zanahoria Para ti Que sé que te gustan las zanahorias Porque eres Pupuni Vale, foto, please No, dime que no eres el que está vivo Vale, no Vale, ahí veo el que queda Venga, vamos Ted No te me caigas por el camino Por favor No te me caigas Ted Porque quiero ganar esta partida contigo O sea, te lo mereces Venga Vamos allá Vamos, vamos Ted Vamos, sígueme Follow me Follow me Follow the leader Leader, leader Follow the leader Sígueme Venga, ahí está el señor Señor, que viene, que viene, que viene Que viene, que viene Ahí está el señor A lo lejos Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, amigo Hola, amigo Hola Vale Vete para aquí Ted Vale, Ted llega un poquito con retraso Vale, lo siento Vale, vamos a intentar pegarle yo solo Venga, voy a intentar pegarle yo solo Vale No, cuidado Ted Cuidado Ted Ted Vale, vale, vale Vale, vale, vale Lo tiro, lo tiro, lo tiro Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Lo envío a otra isla Lo envío a otra isla LOL LOL Super helado de pin canario 3000 con sabores Y choco frutas de todo Ahí está Y ganamos esta partida Me ha llamado Finger Bueno, nos vemos ahora en la segunda partida Un saludo a todos los platanitos Un saludo a Ted Bueno, platanitos Estamos aquí en la segunda partida Y esta vez nos encontramos En el mapa de Ice Que bueno, esto para mí Es un Misty Pero en el cual te resbala O sea, es así de simple Bueno, vamos a comenzar con el Kid Full Hierro Y entre la primera partida que he grabado La de Sundae Y esta segunda ha pasado por lo menos Media hora ¿Por qué? Porque a ver Estaba intentando buscar un mapa Ya sabéis de los nuevos Un Tron o un Ice Que ha sido el caso Ahora estoy jugando a Ice Y no salía ningún mapa Era todo el rato Galaxy o Biome O sea, era increíble De hecho, mira Llego antes Me voy a cenar Me relajo un rato Y vengo aquí a grabar Porque es que Me estaba aburriendo, lo juro O sea Pensaba que habían quitado el mapa de Galaxy Pero la han vuelto a poner No sé por qué No sé a quién le gusta ese mapa A mí, por ejemplo No me gusta nada Es un mapa que no sé Tiene un montón de obstáculos Y es muy difícil Pues jugar tranquilo O sea, no sé No me gusta nada Vale Señor Hola amigo Señor Dame tus cosas Dame tus cosas Dame tus cosas Dame tus cosas Venga, venga Por favor, por favor Por favor No, no, no Dame tus cosas Vale, lo voy a tener que matar Porque si no me mataba Con esa espada tocheta, tío Ay, qué pena Vale, lo hemos perdido Nos viene un tip por detrás Madre mía Que viene el tip por detrás Madre mía Dime Vale, este no ha cogido el cofre de aquí Así que Un hacha Vale Vale Qué buena Un hacha Vale Este lo tiro Y este también lo tiro Venga, hasta luego Perfecto, perfecto Se han empanado un poco Y gracias a eso Lo he conseguido matar a los dos Venga, a ver Venga, hasta luego Tú también Vale, muy bien Ahora sí Estoy on fire Venga, vente para aquí Vente para aquí Vale, están tapados Se van a... Lol Venga, venga Vamos, vamos, vamos Doble Pin canario 3000 Y hasta luego Dios, madre mía Madre mía Cómo estoy esta partida Con el pin canario Madre mía Vale, vale El problema de este mapa Creo que es que no hay bloques Tío, o sea Vale, puedo coger los bloques de cuarzo Pero estaría guay Que pusieran un par de tronquitos aquí No sé Troncos En plan, mira Madera blanca, ¿vale? Madera blanca con hielo Y es un árbol helado, ¿vale? Pero así puedes conseguir bloques Porque Ahora mismo solo tengo tres Y tengo que hacer un montón de puentes Y no puedo, la verdad Venga Perfecto Vale, voy a coger un par de bloques De estos de cuarzo Ya que estoy de escalera Y de cositas raras Porque si no, no voy a poder hacer Ningún puente más, tío No, agua no Vale, vale Era hielo compacto Vale, vale, vale Ah, no, esto tiene toque de seda No, tiene fiscisate Vale, vale Do you speak Spanish? No, I don't speak Spanish I only speak platination Yeah Vale A ver, tengo seis bloques de cuarzo Venga, vamos a coger aquí unos cuartos Lo siento, la verdad Quiero matar Pero es que si no tengo bloques Pues tengo que coger algunos Digo yo Vale, venga A ver ¿Dónde está la people? Aquí delante Debería haber uno Que lo he visto yo antes No sé si se ha muerto Y me parece que se ha muerto ahora el señor En el medio parece que no hay nadie tampoco Hay TNT en el medio Madre mía Qué locurón Vale, a ver A ver, señor Señor, señor Tiene que estar usted por aquí A ver, lo huelo Huele a señor A ver A ver Huele señor Huele señor Vale, aquí hay agua Si aquí hay agua Es que aquí hubo alguien Perfecto Salto ahí Hola amigo Venga Adiós amigo No, 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 no Venga amigo Amigo Huele Vale, perfecto ¿Y este por qué ha puesto agua aquí? Esa es la gran pregunta Creo que la puso porque quería subir Pero a ver, hijo mío Es más fácil que te metas por aquí dentro Y sube por las escaleras Y ya está No te compliques la vida Mira ¿Crees que lo matos de ahí? No Uy, se ha asustado Se ha asustado Se ha asustado Se ha asustado Vale, quedamos nosotros tres Vale, perfecto Perfecto Ahora sí Ahora lo veo muy factible además Lo veo muy factible Ganar esta partida Venga, venga, venga Vale, señor que está ahí No tiene nada Tengo lava Tengo lava Vale, vale, vale Me lo voy a poner aquí ¿Vale? Por si acaso Y necesito un cubito de lava en Minecraft ¿Vale? Así que venga ¡No! ¡Uf! Vale, con cuidado Con cuidado ¿Dónde está el otro? Ah, vale, está aquí dentro Hola, bebé Hola, bebé Vale, queda este solo, eh Queda este solo Amigo 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 Quedamos tú y yo Amigo Quedamos tú y yo Oh, oh Yeah, yeah, yeah Motherfucker Toma, toma, toma Muere, amigo Muere, amigo He dicho Ya volar Madre mía Ahí está el pin, carario Pues nada, platanitas Te quedé en este vídeo De Skyworks Cuando los no mapa Espero que te hagan muchísimo Apóyalo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otro, platanitos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!